Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Tener un besito o un naki Uy, explotar como la casa aquí Tener los botones que hago hasta aquí En la discota ya ni llegaron los naki No le paguen, un riso que sale de tu traje Trajo patisito pa' que llenen el tirapaje Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Me gusta, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Tener un besito o un naki Uy, explotar como la casa aquí Tener los botones que hago hasta aquí En la discota ya ni llegaron los naki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 tata Vídeea, ayer taki, taki-taki, taki, taki You know where Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki El purizo me sale en tu traje, me trajo un poquicito pa' que en el trabaje Y no me sé lo que entra, que ahí no se sabe Que cuenta que no quiere ver, me atiende a tremar Báilame como si fuera la última, ven y enséñame ese pasito Que no sé, un besito o el suavecito, ven, ven Báilame como si fuera la última, ven y enséñame ese pasito Báilame como si fuera la última, ven